Dow AgroScience Ibérica, aportando soluciones para un mundo en crecimiento. ¿Puede llegar a tener tu trigo este aspecto a final de año? Evítalo controlando el bromo. La diferencia entre un campo y otro es Broadway, la solución más moderna y eficaz para el control de bromo en trigo. ¿Cuándo debemos tratar nuestro trigo? En sus primeros estadios de desarrollo, a partir de tres hojas. Y con el bromo en dos-tres hojas, la dosis de aplicación de Broadway es única, 275 gramos hectárea. Pero no te olvides el mojante, utiliza siempre PG Super Mojante a un litro hectárea. Con Broadway podrás controlar otras gramíneas como avena, colazorra y vulpia. También controla dicotiledoneas, entre las que destacan amapola, crucíferas y la lapa. Además, por si fuera poco, Broadway también controla verónica, la hierba que en los primeros estadios ahoga tu trigo. Y Scandix, la que se escapa a muchos tratamientos de invierno. Se puede sembrar cualquier cultivo en rotación después de la aplicación. Trata tu trigo con Broadway, porque cada espiga cuenta. Con Broadway, mayor cosecha.